Así es, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, exactamente de la ciudad de El Progreso, Lloro. Es donde se ha reportado el nacimiento de este pequeño con microcefalia y que ha ingresado pues ya aquí al hospital Mario Catarino Rivas. Se encuentra conmigo la relacionadora pública para que nos dé los detalles de este ingreso, de este pequeño con microcefalia. Muy buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada. Efectivamente, como usted lo acaba de anunciar, el día de ayer fue referido un recién nacido de aproximadamente de 10 días del hospital de Trinidad de Lloro Lloro. En este momento, el niño se le están haciendo todos los exámenes respectivos para evaluar si es por causa de zika o por alguna malformación. Han tenido ustedes comunicación con la madre. ¿Qué es lo que les ha mencionado si ella estuvo padeciendo de zika durante su embarazo? En este momento se está haciendo ese estudio a la madre del cual se está refiriendo al caso, ¿verdad? Y para dar a conocer si fue por causa de zika. ¿El estado actual del pequeño de Trinidad Lloro Lloro, me dice? El bebé está estable. Como repito nuevamente, él está sometido a varios exámenes para detectar realmente la malformación, si es debido a causa del zika o a otro padecimiento. Bien, muchísimas gracias a Julia que nos brindaba los detalles de este caso. Ya lo mencionaba, se va a investigar con la madre si es que ella estuvo padeciendo de zika durante su embarazo. Vuelvo con usted, licenciado, al estudio.